Aplausos 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 Me duerme como a mí, me gusta. Hola, buenas. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Celeste y tengo nueve años. Celeste, ¿de dónde vienes? Yo vengo de la hermosa ciudad de Cali. Cali, Cali. Canta, todos caleros. Cuéntame un poco de esa canción. Es de Natalia Laforcade y es mexicana. ¿Cierto? Y es de amor. ¿Te gusta mucho la música de Natalia? Sí. Es muy linda, ¿no? Tiene como una mezcla de folclor, con pop, unas letras muy lindas. Sí. ¿Eres su fan? No digamos, pero me gusta. Ok, 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 muy bien. O sea, ¿cuál es tu artista favorita, por ejemplo? Mi artista favorita es usted, Gracie. ¡Ah! ¿Y te sabes canciones de Gracie? Pues, pero las escucho, no me las sé tanto. Por cierto, Cepeda, me encantan tus crespos. ¿Con qué te los tratas? Gracias, gracias. Creo que vamos al mismo peluquero tú y yo, porque los tienes muy lindos. Gracias. ¿Cómo se siente cantar con semejante artista tan linda? Es un honor muy, muy hermoso. ¿Y hace mucho que quieres venir a este programa? Sí. Cuéntame. Desde chiquita, hace como cuando tenía cinco años, quería participar aquí. Entonces, ahora que estoy aquí, agradezco mucho que me han dado la oportunidad. Se te cumplió el sueño. Y además cantaste con Gracie. ¡Qué maravilla! ¿Te puedo dar un abrazo? Claro. Bueno, te voy a dar un abrazo. Qué rico que te guste mi música. Muchas gracias. Y te lo mire. Con eso nos somos muy lindos. Gracias por venir. ¿Con quién viniste? ¿Con tu madre, con tu padre, con tus tíos? Con mi papá, mi mamá y mi hermanito. ¿Y cuántos años tiene tu hermanito? Cinco años. ¿Y también le has conocido? Sí. Ah, o sea que canta como tú. Sí. Ah, bueno, buenas. ¿Qué tal que los tramos como un dúo? Bueno. Increíble, ¿no? Sí. Me encanta conocerte. Ok. Gracias. Salud de la familia. Chao, Celeste. Chao. ¿Qué tal sus chinos envidiables? No, no, pero ¿por qué? ¿Por qué cuando no me volteo son los que quieren quedarse? Ah, y yo le hago señas y todo, y le digo, y le hago muecas. De Cali, fan, no. Todo, todo. Divina, ¿no? No, hermosa. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. ... Gracias por ver el video